¿Por qué salimos? África ¿Por qué salimos? El mundo entero temblaría si los que dejan sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos RETALO África África tiene voz Mientras Europa no deje de expoliar a África que no sorprenda que sigan viniendo inmigrantes Cuando hablas de la inmigración solo nos limitamos a las consecuencias No vamos nunca a las causas Porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos Creado desde Occidente Y nos salimos por gusto a la muerte Y nos salimos por gusto a la muerte RETALO 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 África tiene voz Hay que dejarla en paz RETALO África tiene voz RETALO 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 El mundo no será destruido por los que hacen el mal sino por aquellos que los miran sin hacer nada RETALO 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 Gracias por ver el video.